Va de la soledad rasgando el vuelo por alcanzar la banda ya remota. De la tarde surgió la casta estrella y halló siempre volando a la olvidada, de la rauda patrulla tras la huella. Historia de mi vida compendiada, porque yo soy cual la gaviota aquella, ave dejada atrás por la bandada. Ya aplaudo.